Amar tu vida Amar tu vida Amar tu vida Amar tu vida Más placer más profundo El sabor de tus besos Amar tu vida Amar tu vida Por favor corazón Sigue soñando de mi beso Amar tu vida Más placer más profundo El sabor de tus besos Amar tu vida Amar tu vida Por favor corazón Sigue soñando de mi beso Amar tu vida Amar tu vida Amar tu vida Amar tu vida ¡Ay, hola! Amor tu vida, amor tu vida Un solo corazón, sigue soñando en eso Amor tu vida, amor tu vida Amor tu vida, amor tu vida